Creación de grupos en la plataforma Moodle Hola docente, para comenzar con la creación de los grupos debe ingresar al módulo académico de aprendizaje que tiene asignado, luego haga clic en la opción editar ajustes. Que se encuentra en la parte superior derecha, después de clic en la opción más. La opción más lo llevará a la sección de administración del curso, en la cual aparecerá una pestaña con el nombre usuarios, realice clic en esta última. Continuando con el siguiente paso, seleccione la opción grupos y de clic en ella. Al ingresar a la herramienta grupos visualizará, 1. La sección de grupos, que nos muestra la cantidad de grupos creados con su número de integrantes. 2. La sección de miembros de grupo, que detalla la información de los integrantes de cada grupo, con sus respectivos correos electrónicos y el botón para agregar o quitar usuarios. 3. La sección de creación y edición de grupos. Para crear el primer grupo, haga clic en la opción crear grupo. Tenga en cuenta que el docente puede crear la cantidad de grupos que desee. Posteriormente, llene la información solicitada. 1. Nombre del grupo. Campo obligatorio. Puede escribir el nombre que desee. Por ejemplo, grupo 1, grupo 2, entre otros. 2. Descripción del grupo. Opcional. Si quiere, añade información adicional para el grupo a crear. 3. Mensajes de grupo. Opcional. Si se habilita esta opción, los miembros del grupo pueden enviar mensajes a los otros integrantes a través del menú de mensajes. Una vez diligenciados, vaya al final y haga clic en la opción guardar cambios. Como puede observar, aparecerá el primer grupo creado. Repita los pasos realizados anteriormente para crear el número de grupos que requiera. Repita los pasos realizados anteriormente para crear. Para continuar con la segunda parte del proceso, regrese a la página inicial, haciendo clic en la pestaña que tiene el nombre del módulo académico de aprendizaje. Al activar la edición, se observa que el curso entra en modo edición. A continuación, debe hacer clic en la unidad en la cual va a crear el recurso de elección de grupos. Al ingresar a la unidad seleccionada, desplace el scroll hasta el final de la pantalla. En la parte inferior derecha, encontrará la opción añadir una actividad o un recurso. Haga clic en ella. Esta opción desplegará un menú que muestra las diferentes actividades y recursos que, usted como docente, puede añadir al curso. Para nuestro caso, seleccione la actividad elección de grupo y luego de clic en el botón agregar. Se abrirá una ventana que pide los siguientes datos. Título de la actividad. Asigne un nombre a la actividad. Descripción. Realice una descripción o de las instrucciones para que los estudiantes elijan su grupo. Abajo, encontrará la sección Ajustes varios. En esta opción, habilite las siguientes opciones de configuración de acuerdo a sus necesidades como docente. Publicar resultados. Esta presenta a su vez cuatro opciones. No publica los resultados a los estudiantes. Mostra los resultados a los estudiantes después de su respuesta. Mostrar los resultados a los estudiantes después de que la actividad de elección sea cerrado. Y mostrar siempre los resultados a los estudiantes. Se recomienda seleccionar Mostrar siempre los resultados a los estudiantes, para que ellos, en cualquier momento, accedan y verifiquen el grupo al que pertenecen. Privacidad de los resultados. Se recomienda seleccionar la opción Publicar los resultados completos, para que tanto usted como docente, como el estudiante, vean reflejados los nombres en el grupo registrado. Permitir modificar la elección. Al seleccionar Sí, permite al estudiante quitar su registro de un grupo y poder seleccionar otro. Si selecciona No, solamente usted como docente puede quitar el registro de un estudiante de un grupo, para que el alumno seleccione otro grupo. De acuerdo con la necesidad, puede elegir la opción que más se adapte. Mostrar una columna con los alumnos que no han respondido. Al elegir esta opción, salen en una lista los estudiantes que aún no han seleccionado grupo. Limitar el número de participantes permitidos. Con esta opción, se puede limitar el número de integrantes por grupo. Limitación general. Escriba el número límite de integrantes que los grupos van a tener. Al hacer clic en la opción Aplicar para todos los grupos, ese límite se aplicará a todos los grupos creados. Por último, en la sección denominada Grupos, encontrará por un lado los grupos disponibles y por el otro los grupos seleccionados. Los grupos seleccionados son aquellos que se añaden en la herramienta, para que los estudiantes se registren en ellos. Para añadir los grupos, diríjase a la sección Grupos disponibles y seleccione uno o más de los grupos encontrados. Luego, haga clic en el botón Añadir grupo, para que aparezcan en el espacio de grupos seleccionados. Para restringir el periodo de tiempo en el cual los estudiantes pueden seleccionar su grupo de trabajo, vaya a la sección Restringir las respuestas en este periodo de tiempo. Después, elija el rango de tiempo en la cual Elección de grupo estará habilitada. Cuando haya realizado los ajustes necesarios, de acuerdo con los pasos descritos, dé clic en el botón Guardar cambios. Una vez realizado este proceso, observará que la actividad está creada. Cuando ingrese a la actividad, verá el resultado final. De esta forma, quedará lista la actividad para que los estudiantes elijan su equipo de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!